Continuamos con la gente de Géminis para esta lectura general de lo que va del mes de septiembre Recuerden que primero vamos a hacer la elección de las cartas Yo se las voy a ir mostrando brevemente, pero ustedes en la pantalla paralelo van a tener la carta detenidamente para poder verla si es que lo desean, por supuesto La segunda carta en la parte de las energías y ahora vamos a pasar a lo laboral y a los estudios Que tienen que ver de alguna manera también con lo que hemos elegido en nuestras vidas A veces distintos tipos de carrera, actividades, no solo lo laboral, ha salido el mago, la carta del mago Muy buena carta, más que nada porque es un arcano mayor Después yo les voy a dejar, para los que quieran, por supuesto Unos videos con aclaraciones sobre y para sobre todo la gente que no conoce de tarot Porque no tiene por qué saber absolutamente todo Entonces son aclaraciones que tienen que ver con el vocabulario que se utiliza Para por ahí saber que es una carta de poder O por ejemplo, cuando decimos un arcano mayor No tienen por qué saberlo Entonces se los invito, los invito a que vayan a ver Son videos breves, pero que hacen pequeñas aclaraciones que quizás les pueda ser de utilidad A ver, esta es la carta de poder Justamente que tiene que ver con el amor En realidad en otras cartas este es el tarot de la benevolencia Y tiré un arcano mayor Esta carta lo que me va a decir es justamente la energía que mueve alrededor del mes de septiembre Y voy a hacer una segunda carta también Porque siento que para otras personas no todos pasan la misma situación Ha salido el hierrofant o el papa Y se los paso a describir en un momento A ver, comenzamos con las energías para la gente de Géminis Aquí tenemos el caballero de oros Esta carta tiene que ver con el paso lento pero seguro Hay algo que ustedes han sembrado Y es como que están esperando esa cosecha No viene al ritmo de lo que ustedes quieren Esto puede representar tanto en lo material como en las emociones Es ir haciendo un camino a paso lento pero seguro Gente de Géminis, a ver, por este lado Esta carta me está hablando de que de alguna manera Las energías pasan por lo emocional Muchas emociones, mucha cuestión de sentimientos Esto puede tener que ver con un acercamiento a alguna persona Que ustedes desean, que ustedes quieren, que ustedes aman O que esa persona los ama a ustedes Creo que están muy emotivos Esta es la palabra para este mes Y en cuanto a lo personal, creo que viene muy bien Porque me habla de ir a paso lento pero seguro Ahora vamos a las cartas que han salido Para lo laboral o quizás en las actividades que ustedes hacen Y también en los estudios La primera carta me habla de que de alguna manera Esta es una carta de pentáculos Entonces tiene más referencia a la parte material Y yo les diría que en la parte material Muchos de ustedes sienten de alguna forma Que no saben bien dónde están parados Es algo así como no tener muy claro el horizonte No tienen claro el horizonte Por lo menos este mes para la gente de Géminis En lo laboral, en los estudios Hay algo que de alguna manera no es negativo Pero hay algo como que ustedes no lo ven con claridad O no saben bien la palabra es dónde están parados No saben si ir más a lo material, más a lo espiritual Hay algo que los tiene en la búsqueda en este momento De una solución para la gente de Géminis Y tienen que resolver Aquí esta hermosísima carta del mago Me dice que ustedes tienen la fuerza De que ustedes tienen el valor De que ustedes tienen la capacidad Porque esta carta habla de que tiene los cuatro elementos Y los maneja a la perfección Esto quiere decir que tienen todas las herramientas Para dar vuelta a una situación Puede ser una cuestión material Porque hablamos del trabajo Puede ser una cuestión también de estudios Así que gente de Géminis Fuerza porque ustedes pueden resolver Si es una adversidad O quizás no llegue a ser una adversidad Pero por lo que veo Aquí en esta carta Sin ser una adversidad Me habla de que hay una confusión El no saber bien para dónde ir Qué decisiones tomar Y la segunda carta La del mago Nos dice que tranquilos Porque dentro de ustedes En su cabecita Saben cuál es la situación Que tienen que arreglar Cuáles son las medidas Que tienen que tomar Así que gente de Géminis A pesar de no estar por ahí Muy estables Creo que ustedes tienen la capacidad De resolverlo En este mes de septiembre Ahora vamos a las emociones A el amor A la pareja A los sentimientos También a las cuestiones familiares A ver Las cartas son muy puntuales La primer carta Una carta hermosísima La del ermitaño Que aquí está representada Por una niña Que se retira en la montaña A meditar Cuando esta carta sale Por ejemplo En una pareja ya consolidada Me está diciendo De que algo Algo no está como queremos Hay algo en lo que no estamos de acuerdo Hay algo que nos tiene intranquilos Hay algo que no se da como deseamos Estoy hablando de una pareja consolidada Esto dice No tomar medidas sin reflexionar Esto los invita A reflexión A retirarse A pensar A buscar Es la búsqueda de la verdad Por supuesto Cuando digo esta palabra Tengo mucho cuidado Porque la verdad Es por lo menos Nuestra verdad Nuestra parte de la verdad Pero la verdad También hay que escuchar al otro Que es lo que el otro necesita Lo que el otro desea Y ver si podemos llegar a un acuerdo Esta carta les dice Retirarse A pensar A reflexionar Hay algo que no está muy claro ¿Y por qué digo esto? Porque ha salido la torre No se las acerco Porque a veces El reflejo De la carta No se las deja ver muy bien Pero creo que ahí se ve bien Esta carta de la torre Junto a la del ermitaño Me está hablando de conflicto Me está hablando De situaciones Quizás de discusiones De situaciones De pelea De estar en distintas veredas En distintas posiciones Por eso hablaba De la verdad ¿De qué verdad estamos hablando? Por lo menos de la nuestra No sentimos que estamos en armonía Con el otro Hay una cuestión de conflicto De diferencias De justamente de no similitudes De no llegar a un acuerdo Tan fácilmente Así que gente De Géminis Ha salido la carta De poder adecuada Fueron dos Porque hice dos elecciones Justamente porque tenía Como cierta duda Cuando vi las cartas Dije Hay algo Que ustedes tienen Que Esto es el hierro Fante el papa Y representa Abogados Puede representar Médicos Puede representar Personas Psicólogos Psiquiatras Médicos Psiquiatras Gente Que De alguna manera Tiene el poder De darnos Un consejo En lo que ustedes Estén pasando Puede ser Por supuesto La parte laboral Puede ser La parte sentimental Si es la parte sentimental Y de las emociones Esta carta Los invita A pedirle A una persona Que de alguna manera Cuando digo esto También Trato de ser Cauta De que De alguna manera Ustedes Consideren Que esa persona Les puede dar Un consejo Puede ser un abuelo Puede ser un padre Puede ser una persona Que tenga una profesión Que nos pueda dar Un consejo Por eso Representaba Y les decía A todos Los ministeres Que pueden referir Esta carta Pedir consejo Si es para el amor Para los sentimientos Algo que no estoy seguro Que no me tiene O segura Perdón No me tiene No me cierran las cosas Entonces Pedir consejo Y aquí me ha salido La carta de los amantes En este tarot Tiene Que ver con el amor Pero también La carta de los amantes Recuerden Que me habla De pedir Consejo Para tomar una decisión O sea Hay algo Que la gente De Géminis No termina De cerrar En este mes Están Como en una búsqueda Que no tiene nada de malo Todos estamos Constantemente En una búsqueda De tomar una decisión De tener que tomar Una decisión Y recuerden Las cartas Eran Sobre todo Todo el ermitaño Retirarme a pensar No tomar una decisión Sin pensar previamente De pedir consejo Gente de Géminis Un abrazo A todos ustedes A los que me pidieron Que hable de amor Quizás no es Lo que querían escuchar Pero mi obligación Es traducir Y transmitir Todos los valores De las cartas Que han salido Recuerden Mi nombre es Verónica Este es Tarot El Camino del Ángel También pueden seguir Mi Instagram El Camino del Ángel Bienvenidos Gracias por estar allí Como siempre Y que los ángeles Guíen vuestros pasos Gracias por estar ahí Gracias por estar ahí